Sánchez no contempla una repetición electoral y busca la fórmula para gobernar con Pusdemona. A ver si nos ponen la noticia, los compañeros ahí lo tienen. Está claro que va a reeditar el pacto Frankenstein y que solo le falta meter a Junts. Sí, pero vuelve en cuesta arriba. El pacto Frankenstein ha subido de precio. Sí, pero este mientras tenga para dar lo va a dar. Mientras tenga para dar, ya. Lo que pasa es que lo que ya ha pedido de RC, y eso es importante, es ya un referéndum. Es ya un referéndum. Aquí ya solo es la huida para adelante. Entonces, ¿cuándo lo va a pedir? Lo antes posible. ¿Qué le queda a Pedro Sánchez después de esto, del movimiento Frankenstein? Solo que una cosa, aprovechar la siguiente disolución de las Cortes para proclamar la República y montar el lío. Es lo último que le queda. Yo lo he anunciado y creo que es un mecanismo que hace tres años, la primera vez que lo dije, la gente me miraba con cara de alucine y ahora a que parece algo que podría ser el siguiente paso para lograr mantenerse la mocla, por lo que sea un leviscitario. Yo le doy la razón, porque por eso, ¿qué importancia tiene que va a hacer su majestad de rey ante este tipo de gobierno? Claro, pues el rey tendrá que cumplir su función constitucional. Se va a hacer el alakiri directamente, dándole el gobierno a Sánchez. Hay además un elemento importante que es que tiene que haber algo, bueno, parlamento ya hay para el juramento de la mayoría de edad de su majestad, la infanta, perdón, la princesa de Asturias, que tiene que jurar ante las Cortes su mayoría de edad y por tanto ser ya legítimamente la heredera al trono de facto y de yure. Pero el problema es que Pedro Sánchez va a ir abriendo los sobres de necesidad y uno de los últimos sobres va a ser, oye, pues me presento a unas elecciones y que la gente tenga que votarme porque es o yo república o ellos monarquía. No descartemos que Pedro Sánchez sea capaz de algo así y cosas... Porque fíjense ustedes qué felices estaban esos taraos que se le ponen a la victoria. Bueno, los convocaron sobre la marcha, ¿eh? Sí, pero qué felices estaban cuando lo que demuestra es la degeneración de la democracia. Estaban felices, le daba lo mismo pactar con un partido de violadores, con un partido de asesinos, con un partido que traficaba con drogas, les da lo mismo, es el poder por el poder y a España no le importa nada. Sí, y el mantra del buenismo, del buen rollismo y de la paz mundial, ¿no? Parecen, ¿sabes lo que pasa? Que cada uno de los votantes del PSOE, cada día más, en la casa también algunos de la extrema izquierda, parecen estas mises a las que les preguntan, ¿y tú de qué quieres? Pues la paz mundial, ¿no? Y después de, ya ves tú, el impacto que puede tener una Miss mundo, una Miss Colombia, una Miss España en la paz mundial. Entre cero y ninguno.